Ahí, dale, 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 dale Bien, bien, flaco Igual dijiste la rara, rara, rara en el medio Lo de siempre, va En el motocleto dice, no te nega así No te nega así No te nega así Te nega así Eso es lo que te carga, si no vos sientas a hacer lo mismo Y después vamos a ver